¿Cómo está querida gente? Hoy vamos a hacer un unboxing de unas cositas que pedí al local de Daniel Müller, Capitán Barato. Bueno, iba a arrancar puteando a la gente de correo argentino, pero no lo voy a hacer. Desistí en gran parte porque es como Argentina y todas esas cosas que hacen la gente que vive en este país. Quería destacar el día de hoy este vídeo porque he pedido cosas a Comiquerías, pero como que nunca se me ocurrió pedir a ese local, así que les quería comentar más o menos la experiencia. Dani tiene una página, yo se las voy a dejar en el... fíjense lo que estoy haciendo, estoy como cortando todo, espero no romper nada. Les voy a dejar en la descripción del vídeo, la página de Dani, porque bueno, yo entré ahí, hice la compra y la verdad es que es súper fácil. Y nada, estuve esperando esto algunos días. Justo me enganchó el feriado, debo decir, si no lo hubiera tenido antes. Y nada, quería que vieran como es el asunto. Vamos a retirar este paquete. Fíjense que Daniel se ha tomado el trabajo de embalar todo correctamente. No les voy a comentar qué es. Vamos a descubrirlo juntos. Después cuando lo veamos, voy a hablar un poco al respecto. Pero bueno, una grata experiencia porque como que compré y al toque ya estaba viniendo el paquete. Para el que no conoce Capitán Barato, ahora en forma de tienda, vende cómics. Acá tenemos. Espero que no haya dejado ningún mensaje extraño. Ya veo que abro y me mando una puteada o algo. Para los que no saben, Dani ha trabajado muchísimo con muchos artistas. Y siempre está ahí dando su apoyo y buena onda al laburo de los artistas. Y bueno, sin más preámbulos. Nooo. Para, 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 para. Esto que me acaba de mandar Dani no estaba en los planes. Qué grande Dani. Bueno, fíjense que si desde una, si ya van a pedir al Capitán, se pueden encontrar con alguna de estas sorpresas. Esto no está chequeado. Pero bueno, la verdad que Dani se porta. Se porta bastante. No había necesidad Dani. No voy a espolear. Pero genialidad. Acá me acaba de mandar esta nueva publicación. Creo que este es Junis. Excelente. Lo voy a, si no es Junis, no sé quién es, pero sí creo que es Junis. Acá están los, los artistas. Frigueri, Rossi, Caballero. Toda, toda gente conocida. Que la verdad que son grandes artistas. Super recomendable todo esto. Muchísimas gracias Dani por, por nada, por mandarme esto. Que lo voy a, lo voy a leer con mucho gusto. Esto también viene de regalo. Es como un señalador dibujado por Richard Ortiz. Otro groso. Terrible. Genialidad. Y acá llegamos al paquete. Al pedido. Al encargo. Dinastía de X. Que es tremendo libro. Si. Uno de cuatro. Este es el dos. Los artistas de la... San... Y eso. Que bueno. Como no les quería comentar para... Porque la idea no era, quizás, hablar de esta obra. Voy a decir dos o tres cositas. Yo como artista y dibujante voy recopilando algunos materiales que son de estudio. Hay muchos dibujantes que me gustan y sigo. Y a los que uso como referencia para mi trabajo. No me voy mucho al carajo como la que hizo la Evita Ninja. Pero... Nada. Siempre trato de consultar material. Y esta es una obra. Este es el libro cuatro. Siempre trato de recopilar obras que me puedan ayudar a mejorar. Así que bueno. Este fue el unboxing del Capitán Barato. Voy a dejar el link de la comiquería en la descripción del video. Para que puedan ir y consultarles. La verdad que me salió bastante barato. Y no es chiste. Y encima... Nada. Regalitos. Que no voy a mostrar mucho porque... Y bueno. Y bueno. Y un grosso. Dani. La verdad que siempre se porta... De diez. Con la gente en general. Eso es lo que yo veo desde afuera. Y esta vez... Me ha tocado a mí. Espero que... Nada. Que les haya gustado. Y... Después... En algún que otro vivo. Comentaré un poco más acerca de la obra. Pero bueno. Si... Si no la conocen. Es súper recomendable. Todo lo que hay adentro de estos cuatro libros. Es... Genial. Todo el arte de Pepe Larrás. Creo que hay otro por ahí. Creo que es Tal Silva. Y está todo coloreado por Marte Gracia. Que bueno. Colorista de la SAM. Nada más chicos. Muchísimas gracias. Y nada. Suscríbanse de todo ese asunto de... Del YouTube. Nos estamos viendo en un nuevo video. ¡Ah! Muchísimas gracias a la gente que se estuvo sumando con las entrevistas a los artistas. Hoy quizás... Hoy quizás... Me ponga a grabar un poco más. Así que nada. Les dejo un saludo. Y... Eh... Vayan a... Chusmear... Ahí... Las cositas que... Que hay ahí en... El sitio de Capitán Barato. ¡Chau! Chau. Chau.